Y bueno, supongo que algunas de las cosas, sobre todo si es de vuestros primeros contactos con un lugar como este, pues os llamarán la atención, sentiros en familia para preguntar, aunque sean las cosas que os puedan parecer más simples, porque a veces se aprende. Y yo cuando digo esto, a veces comento de que creo que en el primer curso que hice, hace mucho tiempo ya en Ibiza, fijaros mis preguntas profundas, una era el monje que traducía, Wang Chen, que es el director de la Casa de Tíbet, recuerdo que tenía la uña del meñique muy muy larga, y yo estaba ahí diciendo, ¿y por qué tendrá esa uña tan larga? Pero fijaros que pregunta tan tonta, bueno, pues pregunta tonta, pero la respuesta fue esclarecedora, pues para rescatar a los mosquitos que se pudieran caer en el vaso de agua. Y digo, mira, pues no es mala idea, en un momento determinado eso te ayuda a salvar, eso es lo que yo recuerdo, no sé si me habría inventado algo, pero eso es lo que yo recuerdo. O sea, nada, os pongo este ejemplo para eso, compartir, que a veces las preguntas más simples, pues te pueden dar pistas de cosas que nos pueden ayudar en lo cotidiano, ¿vale? Entonces, bueno, un poco la estructura que vamos a seguir, si os parece, vamos a estar unos momentos primero en silencio, luego introduciré algunas cosas. Haremos alguna meditación, un periodo de meditación para desarrollar un poco lo que es una toma de contacto y desarrollar la atención consciente, y luego probablemente introduciré otro tema de meditación. Esperamos un momentito que va a ir a abrir. A ver, esperamos un momentito que están entrando ahora por la puerta. ¿Cuándo sales de viaje? ¿Mañana a primera hora o? Vale, ¿cuántas horas son? Claro, 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 claro. Pues que vaya bien, que vaya bien tu vuelo. Muy bien. ¿Es habitual? ¿Quién quiera que haya? Vale. Entonces, bueno, pues si os parece, como la persona que venga ya ha estado aquí otras veces, vamos en primer lugar a estar simplemente unos momentos en silencio, unos cinco minutos o así, luego introduciré algunas cosas, ¿vale? Para el periodo de meditación. Gracias. 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 Bueno, es bueno arrancar, es bueno partir de una mente serena, ¿vale? De una mente serena y si además podemos de que la mente esté serena sea una mente virtuosa, pues todavía mejor, porque eso va a dar una buena dirección. A la actividad que se emprende, ¿vale? Algunos de vosotros habéis tenido algún pequeño contacto con la meditación, otros no tanto. Pero bueno, probablemente sí que sois conscientes de que cuando hablamos de meditación, además de que hay varios tipos de meditación en tibetano, la palabra que tiene que ver con meditación es como gom, que quiere decir familiarizarse. ¿Vale? Familiarizarse con la naturaleza de nuestra mente o familiarizarnos con la virtud básicamente. Entonces, a la hora de meditar, por un lado, necesitamos desarrollar esa capacidad de mirar hacia adentro, esa capacidad de ser consciente de lo que está aconteciendo en nuestra mente, porque lo que a todos nos mueve es el querer estar un poquito mejor y menos, ser más felices y sufrir menos, básicamente. Pero si no identificamos qué es lo que ocasiona ese sufrimiento y qué es lo que conduce hacia el bienestar y la satisfacción, difícilmente vamos a tener éxito. Y la meditación nos ayuda a conocer, a distinguir qué es lo que sucede. Y claro, ese es el primer paso. Es decir, hasta que no reconocemos qué tenemos que empezar a deshabituarnos y reconocer eso, cómo los diferentes estados mentales nos afectan. Si no somos conscientes de ellos, pues vamos a seguir dando todo tipo de intentos y sin éxito, como ya supongo que es la experiencia de muchos de nosotros. Hemos probado muchas cosas y sin embargo, nada cambia. Entonces, por eso es importante el saber, pues conocerse a uno mismo y conocer cómo funciona nuestra mente. Ok, entonces, bueno, sin enrollarme demasiado, a la hora de meditar, hay algunos aspectos importantes a tener en cuenta. Por un lado, la postura física va a ayudar. Obviamente, cuando, por ejemplo, cuando de aquí a un ratito volváis a casa o cuando se vuelve el trabajo, pues uno se reclina en el sofá, ¿sí o no? Y el reclinarse en el sofá va asociado a un tipo de estado mental, ¿vale? Cuando te pones, si estás preparando unas oposiciones, no estás reclinado en el sofá. Normalmente se adopta otra posición. Porque eso va a ayudar a tener un estado más vigilante, más claro, más lúcido. Entonces, lo mismo en la meditación. La postura es importante y obviamente no todo el mundo requiere sentarse en la silla, digo, en el suelo y con las piernas cruzadas, como podemos ver en las imágenes del Buda, ¿vale? Pero un punto importante es la espalda recta, ¿vale? Porque, bueno, se describe, de hecho, muchos de vosotros lo habéis escuchado, pero bueno, como ya habéis venido algunos, que es la primera vez que se os ve por aquí, pues quiero recordarlo. Por un lado, en cuanto a la postura, si uno está, por ejemplo, sentado... Realmente, cuando vemos, por ejemplo, las imágenes del Buda, ¿no? De Buda Sakyamuni, como la que tenemos aquí en el altar, da una imagen de total serenidad, de como de controlar, de estar en perfecta armonía, ¿no? Entonces, realmente esa postura es conducente a tener una mente más clara y más serena. Y los puntos principales de esa postura de meditación con las piernas dobladas, tiene que ver, pues eso, las piernas dobladas, de hecho, puede ser más elaborado que como normalmente nos sentamos, ¿vale? La espalda recta, y ese es el punto principal, los hombros también rectos y perpendiculares, la barbilla ligeramente metida hacia adentro, podemos incluso, como si nuestra columna vertebral fuera como una acumulación, una pila de moneditas perfectamente alineadas, sin rigidez, ¿no? Y luego los brazos ligeramente no contraídos, no muy pegados al cuerpo, y los podemos tener o bien las palmas sobre las rodillas, si estamos en el suelo, o bien la palma derecha sobre la mano, sobre la palma izquierda, ¿vale? Con los pulgares rozándose. Y como descansando en el regazo, como a cuatro dedos por debajo del ombligo. A veces, pues te puedes poner, pues yo que sé, una mantita o algo para mantener ahí esa postura. Y este gesto ayuda al desarrollo de la concentración, ¿vale? Y luego, pues los ojos ligeramente, hay varias técnicas y cada una conduce, facilita algunos aspectos, pero digamos que los podemos mantener ligeramente, no cerrados del todo, sino dejando entrar un ligero haz de luz, o sea, como ligeramente entreabiertos, ¿vale? Entonces, por un lado es importante esa postura física, y si se está sentado en el suelo, pues también, por ejemplo, como el compañero, si uno no puede sentarse con las piernas cruzadas, es cómodo ponerse, pues eso, unos cojines y como de rodilla, porque lo importante, la función del cojín es que te levante, que te mantenga recta la espalda. No es que estás sentado en todo el cojín, sino que es como una pequeña cuña, una pequeña elevación, ¿vale? Y entonces, los que estáis sentados en silla, pues conviene que tengáis, como lo tenéis varios ahí el cojín, ¿ok? Que estén las piernas perpendiculares, ¿vale? O sea, que esté completamente perpendicular y descansado, y sobre todo la espalda recta. Entonces, a la hora de, hombre, estos respaldos, pues están bien, porque te permite tener la espalda recta. Si fueran de estos que te tiras hacia atrás, pues no sería lo más adecuado, ¿vale? Y también, a menudo, por ejemplo, durante la meditación, pues a veces es fácil que, y sobre todo cuando te entra el sueñecillo, ¿no? Que es cuando a veces se empieza a calmar ese ajetre de la mente, pues empiezas a inclinarte hacia adelante y te entra el sopor, facilita el adormecimiento, ¿vale? Y eso no es un amigo de la meditación. Y a veces la tenemos como demasiado inclinada hacia atrás, y lo que eso va a facilitar es distracción, agitación, y tampoco es el punto. Por eso se dice como la barbilla ligeramente metida hacia adentro, con las mandíbulas relajadas, y ya está, ¿vale? Y cuidar también eso, que no haya contracción en los hombros, etc. Entonces, por un lado está el prestar atención a la postura, ¿ok? Y física, porque nos va a ayudar, pero igual de importante es prestar atención a la actitud de nuestra mente, a la postura mental, ¿ok? Cuanto más positivo sea el estado mental de nuestra mente, eso va a marcar la calidad y el provecho de la actividad que emprendamos, ¿vale? Y en general, claro, lo que a todos nos une, independientemente de que seamos hombres, mujeres de una raza o de otra, de una religión o de un partido de fútbol o ideológico, o incluso de que se sea un animal, a lo que todos nos une es que queremos ser felices y no queremos sufrir. Lo que pasa es que cada uno tiene sus métodos, que normalmente todos fracasamos en el tema, ¿vale? Entonces, claro, uno de los aspectos importantes, como decía antes, es ir reconociendo qué, por qué, qué ocasiona ese malestar, ¿vale? Y entonces, dentro de esa perspectiva, el ir familiarizándonos con actitudes que conducen hacia el bienestar, pues obviamente te beneficia a ti, pero beneficia a la comunidad, ¿sí o no? Entonces, en general, en lo que, dentro de lo que, bueno, pues estas enseñanzas y estos caminos que se nos han transmitido, nos indican, es que en la medida en la que empezamos a tener consideración hacia los demás y no estamos tan obsesionados con nosotros mismos, tanto más que ganamos. Si nos damos cuenta, cuando tenemos problemas, cuando estamos irritados, cuando hay roces con los demás, es porque hay un posicionamiento muy aferrado a yo, mi, mío, y como quiero que ellos sean las cosas, ¿no? Entonces, claro, cuanto más estemos aferrados a pensando solo en nuestra propia bienestar, más problemas vamos poniéndonos a nosotros mismos. Hasta ahí me podéis más o menos seguir, me traeis una cierta lógica. Entonces, bueno, esto simplemente, soy de las que me enrollo mucho y disculpad, pero espero acallarme pronto, ¿vale? Pero esto lo menciono porque la actitud a la hora de meditar o la dirección con la que es saludable, no solo para meditar, sino para todas nuestras actividades cotidianas, es la de tener en cuenta que no soy la única que desea felicidad, que no soy la única que no desea sufrir, que el resto del personal normalmente estamos ciegos, no vemos lo que nos pasa, no vemos a los demás, estamos solamente mirándonos a nosotros y así nos va. Entonces, en la medida en la que puedo ser consciente de los demás, de que también desean felicidad y de que no hay ninguna razón para anteponer mis derechos a los de los demás, y más aún, si somos capaces de educarnos en ofrecer felicidad a otros, no es fácil porque para eso tienes que ser tú feliz, para empezar, cosa que estamos en ello, ¿no? Pero que en la medida en la que puedo contribuir con el bienestar de otro, incluso en cosas muy pequeñas, no hace falta decir, por supuesto, claro que sí podemos contribuir, y vamos a ir desarrollando esa capacidad, pero en la medida en la que puedo contribuir con el bienestar de otro, al otro le hago un gran favor, pero es que yo soy la principal beneficiada, porque eso ayuda. Entonces, bueno, toda esta historia, perdonad, que ha sido un poco extensa, podría ser más, vaya, también, pero básicamente es para recordar que también hace falta poner como un poco de atención a la hora, por ejemplo, cuando uno inicia una sesión de meditación, o incluso cuando inicias el día, pues paras unos momentos, tomas conciencia de tu cuerpo, tomas conciencia de la situación presente, prestas atención a ese momento presente, prestas atención a la respiración, y cuando ya tu mente está más serena, entonces abres el corazón, abres el corazón a los seres, abres el corazón y abres la mente, es decir, tomamos conciencia de que los otros son similares a nosotros, que desean también felicidad, y empiezas a familiarizarte con ese deseo de que ojalá pueda ser yo aliviar el sufrimiento de los seres, o por lo menos no aumentarlo, porque a veces no podemos a lo mejor contribuir con la felicidad de otros, pero simplemente absteniéndonos de tantas y tantas actitudes negativas, ya estamos haciendo un gran favor a la humanidad, entonces el poder educarnos en el buen corazón es el mejor regalo, el mejor amigo, la mejor compañía que podemos tener, y eso es algo que tenemos que ir cultivando, si deseamos esa felicidad, entonces simplemente esto lo quería introducir, y bueno, pues ahora nada, pues para arrancar con los ejercicios de meditación, reflexionaremos un poco unos momentos sobre este abrir el corazón a los seres, y luego quería hoy repetir, repasar el otro día, hicimos esa meditación de la atención al cuerpo, que nos ayuda a desarrollar la atención sobre algo que es más consistente, como puede ser nuestro cuerpo, y así vamos desarrollando esa atención al momento presente, y luego ya pues dependiendo el tiempo veré de introducir otra meditación, ¿nos parece? ¿Vale? Y sentir, por supuesto, ya cuando acabemos este primer periodo de meditación, compartir dudas, experiencias, o lo que se os ocurra, ¿vale? Ok, entonces bueno, vamos a estar otra vez, y lo mismo para los que estáis ahí en Zoom, por supuesto, si luego tenéis algo que compartir, pues lo hablamos, ¿vale? A ver, ¿quiénes estáis por ahí? Ok, os veo, muy bien, y luego la ya, vale. Permitir que la mente se serene, no seguir los pensamientos, y si hay tensión física o emocional, dejarla ir, soltarla con la respiración al exhalar, y por unos momentos, y para dar una buena dirección a este encuentro, abrimos el corazón a los seres, abrimos el corazón a los seres, tomando conciencia de que igual que uno experimenta problemas y satisfacción, a veces nos sentimos abrumados, a veces nos sentimos abrumados, preocupados, desesperados, o aquejados por la enfermedad o problemas de trabajo o de relación, no es exactamente igual que la situación de los seres. incluso la gran mayoría experimentan problemas muchísimos más serios que los nuestros. les pensemos, les pensemos, no sería maravilloso que pudiéramos contribuir con el bienestar de los demás, y pudiéramos aligerar su sufrimiento, su tristeza, su preocupación, sus angustias, sus males. No penséis que hace falta llegar a ser un ser extraordinario para contribuir con la felicidad de los demás. Cada día hay tantas y tantas cosas que podemos hacer para aligerar el peso de la vida de tantos y tantos. con los que nos rodeamos. Pero para poder hacerlo mejor, para poder llegar a más y más seres, necesitamos adiestrar nuestra mente, herradicar los venenos y alimentarla con lo saludable. es que esta sea nuestra aspiración para este encuentro, para estas meditaciones, para este adiestramiento, que podamos aprender a ser felices y hacer felices a los demás. Y ahora vamos a desarrollar la atención consciente, tomando como objeto de nuestra atención el propio cuerpo. En primer lugar, simplemente toma conciencia de toda la parte inferior en contacto con el cojín o con la silla. Siente el peso de tu cuerpo, la densidad, la verticalidad. Y llevamos la atención. Vamos a recorrer el cuerpo, empezando por la punta de los dedos de los pies. Lleva ahí tu atención consciente. Se trata simplemente, no hay que elaborar. Somos como testigos, observadores. sientes las pulsaciones que pueda haber, el roce con el cojín o con la pierna o de los dedos, la posición, la presión que se sienta. Ascendemos lentamente desde los dedos, la planta de los pies, la planta de los pies, talón, empeine, los tobillos. Y como si nuestra atención fuera un guante que recorre lentamente el cuerpo, ascendemos por las pantorrillas. No reaccionamos frente a lo que encontramos, ni nos detenemos en nada o elaboramos. Simplemente somos conscientes de lo que ahí se siente, se acontece. Seguimos por las rodillas. Muslos. La conciencia de las sensaciones. La tensión que tenemos. Lo que pueda haber. El roce con la ropa o la temperatura. Y seguimos ascendiendo. La espalda. Desde las nalgas hacia arriba. Lentamente. Lentamente. El roce con la ropa. Seguimos hacia la zona dorsal. Seguimos hacia la zona dorsal. Hasta llegar a los hombros. Seguimos hacia la zona dorsal. Hasta llegar a los hombros. Y ahora recorremos por la parte delantera. Desde los genitales hacia arriba. El vientre. Y abarcando también los costados. hacia el estómago pecho hasta llegar a las clavículas y hombros mantiene una tensión despierta, viva, fresca llevamos la tensión a las manos toma conciencia de la posición del roce de una con otra o con los muslos de la temperatura recórrela por ambos lados, también los dedos extendemos por las muñecas antebrazos codo y seguimos la parte superior de los brazos sin elaborar solamente mentalmente llevando ahí la atención y observando las sensaciones o ausencia de sensación o la temperatura o el roce con la ropa o la vibración que puedas sentir axilas y de nuevo llegamos a los hombros y ascendemos por el cuello y recorremos con nuestra atención el rostro la mandíbula inferior ardilla labios la oquedad de la boca lentamente la parte superior del labio rosas nasales mejillas orejas la zona de los pómulos la oquedad de los ojos y el globo ocular las sienes las cejas la frente hasta llegar a la coronilla y ahora la recorremos con la atención por la parte de atrás desde la nuca ascendiendo hacia arriba y hacia los lados recorriendo nuestra atención todas esas zonas sintiendo esa consistencia ese hormigueo o esa tensión que pudiera haber y recorremos el cráneo hacia arriba hacia los lados hasta la coronilla permanecemos simplemente conscientes del cuerpo el lugar que ocupa el lugar que ocupa y ahora hacemos la inversa desde la coronilla nuestra atención va recorriendo hacia abajo el cráneo hasta la nuca la frente la frente las sienes las cejas el globo ocular y la oquedad orejas pómulos nariz las fosas nasales labios y la oquedad de la boca la barbilla y la mandíbula inferior y seguimos descendiendo recorriendo con nuestra atención el cuello hombros la parte superior de los brazos lentamente por el codo y así hasta llegar a los dedos de la mano y lo recorremos el cuerpo por delante desde las clavículas hacia el pecho descendiendo lentamente manteniendo viva la atención fresca despierta estómago vientre genitales y la parte posterior la espalda desde los hombros toda la zona dorsal consciente conscientes de las sensaciones de la vibración temperatura o ausencia de sensación pasando por la zona lumbar hasta llegar a la parte inferior de la columna las nalgas y descendemos por los muslos rodillas mantorrillas los pies desde el empeine hacia los dedos y todo el talón y la planta de los pies y simplemente permanecemos conscientes atentos al cuerpo con transporte la planta y la planta y la planta es la planta y la planta Y poco a poco salimos de la meditación Y poco a poco salimos de la meditación Esta reflexión, esta línea de observar el cuerpo ¿Cuál ha sido vuestra experiencia? ¿Alguien quiere decir algo? También los de Zoom podéis hablar Previo micrófono abierto En esta meditación el objeto de... Aquí siempre el apoyo, si nadie habla está preparado El objeto de concentración es más fácil de identificarlo Bueno, a mí, sí, porque es más sólido, más concreto que la respiración Pero eso cada uno tiene que ver qué es lo que le resulta más asequible ¿Cómo ha sido para vosotros dos la experiencia? No te preocupes, no te están viendo Venga, sí No sé ¿Hola? Sí, sí, se te oye Bien, lo único que claro, obviamente Pues se te va la... La cabeza Te vas a los pensamientos Tienes que reconducir otra vez, ¿no? Volver a observar Bueno, creo que hay muchos tipos de meditación distintos, ¿verdad? Se puede observar muchísimas cosas Y a mí personalmente al observar el cuerpo me cuesta bastante Es más fácil quizá observar cuando me estoy duchando A mí lo que más me gusta es los sonidos Los sonidos O sea, a mí no me molesta ningún sonido Si por ejemplo hubiera un sonido en medio de esta meditación Incluso hasta me ayuda Porque observo el sonido, ¿no? Me es más fácil de observar Me trae más al presente, ¿no? Y no sé qué más Está bien Está bien, ¿verdad? Claro que sí De lo que se trata Dice, cada uno tiene que ir viendo Porque independientemente De lo que... Esto de observar, por ejemplo, el cuerpo O observar la respiración O observar las sensaciones O observar los sonidos El propósito es desarrollo de la concentración Y el desarrollar concentración Ese es el propósito Y claro, ahí hay muchos Lo que podemos ver cuando intentamos desarrollar Cuando intentamos poner nuestra atención en algo Es que como no la tenemos educada Básicamente la atención se va A aquello con lo que está más familiarizado Que es La diarrea mental Con perdón Con todo tipo de historias Que aparecen en la mente Por eso nos cuesta Y no No es Eso está bien Es decir De hecho, cuando Bueno, cada uno de nosotros Tenemos pues una cierta Acercamiento, ¿no? A la meditación Yo recuerdo cuando Tiempo atrás Empecé a hacer mis pinitos En la meditación Que todavía no había Que estaba todavía con los libros ¿Vale? Todavía no había encontrado Alguien Que me instruyera Por la verdad es que era Era agotador el tema Porque era Entrar A intentar observar Algo O mantener tu atención En algo Y lo que veía Era el ritmo Tan acelerado Tan vertiginoso Con tanta fuerza De la mente Y el esfuerzo tremendo De poder identificar Ya estoy otra vez De compras Ya estoy otra vez Quejándome de lo que sea Es decir Toda esa historia Poder darte cuenta De que estás En la dinámica habitual Y que tienes que Soltar Eso A lo que tu mente Está familiarizada ¿No? Sino que si estamos Educándonos En desarrollar la concentración Y hemos elegido Ya sea sonido Cuerpo Respiración O la naturaleza De la mente Como nuestro objeto De concentración Es pues como cuando Es un Es un adiestramiento Y entonces Claro Porque lo que se trata Es eso Cuando uno está Pues eso Ya sea meditando En el cuerpo O en el sonido Y empiezas A eso Te viene un pensamiento O te quedas Enganchado En alguna sensación O en algún recuerdo De lo que se trata Es de Identificar Que tu atención Se ha escapado Y entonces No hay que pelearla Sino simplemente Soltar Y devolverla Suavemente Al objeto Que se ha elegido En general Para mucha gente El arrancar Con el tomar Conciencia Del cuerpo Ayuda Porque es menos Sutil Que por ejemplo La respiración Con la respiración Que a mí me gusta También mucho Y la naturaleza De la mente El tomarlo Como objeto De la atención Pero al ir Claro Al tener algo Más burdo Que es el cuerpo Donde podemos Llevar nuestra atención Se trata No se trata De elaborar Y de montarnos Películas Sino simplemente Pues bueno Llevas tu atención A la mano Y sientes Esas pulsaciones Ese calor Esa tensión Que pueda haber Entonces Así poco a poco Vamos desarrollando Pues una capacidad Que es la de la atención ¿Ok? Y luego por ejemplo Has mencionado Lo del sonido Hay también que tener Con lo del sonido Cada uno Tiene que ver Lo que sucede Es santa De hecho Es parte Del cultivo De la atención Consciente Pero Hay un gran peligro De quedarse Enganchado Con el sonido ¿Vale? Y sonidos Que te gustan Sonidos Que no te gustan Y la meditación No se trata De eso No, no Se trata Para el desarrollo De la concentración Simplemente Ser como un testigo Un testigo De lo que hay Pero no ponerse A elaborar Una cosa u otra Básicamente ¿Alguna cosilla más Que quisierais compartir? ¿Ok? A mí Paloma Me pasa Sí, Susana Me pasa un poco Como al compañero Pero con cantos Con mantras Oír Me deja Como más En un estado Como muy intermedio O sea No estoy Ni conmigo misma Tampoco estoy En el Porque no entiendo A lo mejor Muchas veces Lo significado Lo que están cantando Pero solamente Oír las voces De los monjes O esos Rezos Esos cantos Me dejan En un estado Muy Apacible No sé Muy, muy Muy apacible Pero bueno Igual a lo mejor Eso también es verdad Que genera un apego Al Podría ser A mí también me genera apego Cuando estoy Tranquilica Así Con el Cuerpo Pero sí El objeto De la Meditación No es Pasármelo bien ¿Vale? Obviamente Claro que Si vamos Reduciendo El vértigo De los Pensamientos Y la Vorágine De todo De ese Movimiento Mental Pues claro Que eso Tiene un efecto Relajante Por supuesto Que lo tiene Pero El objetivo No es Relajación El objetivo Es De tener Una mente Más lúcida Una mente Más clara Más lúcida Más despierta Y desarrollar La concentración Y eso es Por ahí Tiene que ir la cosa Independientemente De que uno elija Un objeto U otro ¿Ok? ¿Vale? Bueno Entonces Vamos a ver ¿Qué dan? Bueno Pues El próximo día No me extenderé Tanto En el primer Periodo de Meditación Porque quería Introducir Otros aspectos Pero bueno Pues si os parece Vamos En estos Cinco minutos Últimos Que quedan Vamos a estar Unos momentos Concentrados En la respiración Y luego Igual que Como os decía Al principio De que es importante El dar Una buena dirección Cuando empezamos Alguna actividad En general Cualquier actividad Pero sobre todo Pues en relación A adiestrar nuestra mente El darle una buena dirección También ayuda El Como Reconducir Toda esa energía Ese trabajo Que hemos llevado a cabo Con nuestro esfuerzo Por mantener La atención Etcétera Pues recordar Un poco La dirección Que hemos querido Emprender Y dedicar Como esa energía Para que pueda ser De beneficio Para los demás Entonces Estos cinco últimos minutos Vamos a hacer Ese trabajo Entonces Estamos unos momentos En silencio Dejamos que se apacigüe El murmullo mental No alimentamos nada Ni rechazamos nada Simplemente permanecemos Conscientes Del momento presente Y recordamos Como hemos empezado Que todos los seres Somos iguales En desear felicidad Y no sufrir Y que ojalá Todo lo que vayamos Aprendiendo Pueda A ayudarnos A estar en mejor disposición Para contribuir Con la felicidad De los seres Y que esa actitud Sea la que nos acompañe A lo largo de todas Nuestras actividades De los seres Gracias por ver el video